Muy buenos días con todos, acá estamos presentes los profesores de la escuelita Chaupin, como la profesora Miriam y el profesor Wenceslau. Nosotros venimos trabajando en esta escuelita. Chaupin, como su nombre lo dice, centro del centro, centro de la sabiduría andina. Y acá vienen niños de la periferia, de la misma comunidad, a fortalecer lo que ellos ya saben y conocen. Solamente acá guiamos, los docentes guiamos a nuestros pequeños para que puedan fortalecer esos conocimientos que ya tienen y que se sientan identificados con cada saber que ellos tienen dentro de su ser. La escuela Chaupin es una escuela comunitaria, no es del Estado, pero sí estamos reconocidos por el Ministerio de Educación para enseñar lo que nosotros tenemos como objetivo, la enseñanza de la cosmovisión andina. Los niños tejen acá ambas culturas, tanto como la cultura andina como la cultura moderna. Ambas culturas tienen su propio valor, merecen ser respetadas. Por lo tanto, trabajamos ambos lados para poder tejer un puente para que nuestros niños comprendan que ambas culturas son muy importantes. Esta escuela, durante los 15 años, está viviendo gracias al AINI, gracias a la contribución, la reciprocidad, que vienen de diferentes lugares, nuestros hermanos nos apoyan porque es una escuela andina. Por eso nosotros estamos pidiendo apoyo a diferentes personas que nos están viendo para que nos sigan apoyando, para que esta escuela continúe, porque es una escuela diferente. Es una escuela diferente porque acá se enseña no solamente su quechua, se enseña todo lo que nos ha dicho la profesora, como ha manifestado su agricultura, señas, medicina, danza, ritualidad, todo eso lo englobamos en el currículo educativo para que no se pierda su identidad cultural. Sería una pena que cierre nuestra escolita, porque es la escolita de toda la comunidad, no solamente de nosotros. Y tendríamos mucha tristeza de mandar o de dejar a nuestros niños que están construyendo recién sus conocimientos en nuestra escuelita, que vayan a otras instituciones y que en otras instituciones les corten de raíz lo que están empezando acá a aprender nuestros pequeñitos. Ya nuestros más grandecitos ya tienen ya su conocimiento, ya saben lo que deben de hacer saliendo de esa institución. Sería una gran tristeza cerrar nuestra escuelita. Para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes, para que esta escuelita siga viva, sigan acá con nuestros niños y con todos nuestros padres de familia y con toda nuestra comunidad. Gracias, hermano, por tu apoyo. Estoy muy feliz al saber que me vas a apoyar. Soy muy feliz y yo sé que mis montañas, mis plantas van a florecer y el cielo va a estar estrellado y esperando tu voluntad y nosotros estaremos orando para ustedes. Muchas gracias por tu apoyo, hermano. Un abrazote con la fuerza del Puma y con la fuerza del Cóndor y con el espíritu de los Chavines. Muchas gracias. Desde aquí siento y presiento la fuerza de tu apoyo. Yo sé que no dudas ni un instante en querernos apoyar. Y de antemano te agradezco. Y no solamente yo, sino todas mis montañas le agradecen un montón por mi escuelita y por tu apoyo. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y esperamos su pronta respuesta. Gracias, con todo corazón. Cuento con tu apoyo, hermano. Gracias.